Hola mis viajeros, si están planeando unas vacaciones a Ixtapas y Guatanejo con sus papás, tomen nota de los mejores hoteles para niños en este increíble destino. ¿Están listos? ¡Pues comenzamos! En el tercer lugar llega Azul Ixtapa. ¿Pero por qué lo elegí? Porque el hotel tiene una playa súper pechocha, pero más allá de su brillante arena, cuenta con un amplio programa de actividades para niños de todas las edades. Tiene un parque recreativo, con juegos interactivos, videojuegos, mini cancha de fútbol y mini teatro. ¡Hola amigos! En las actividades deportivas encontrarás un muro para escalar, cancha de ténis de arcilla, canchas de pico-bol, cancha de básquetbol y hasta un mini campo de golf. Disfruta de su piscina infantil que entre otras sorpresas cuenta con fuentes y resbaladillas. En el área de juegos ofrece mesas de billar, futbolito, ping-pong y gran diversidad de juegos de mesa. Un lugar imperdible, su parque recreativo. Es que hay tanto que hacer ahí, que no querrás que las vacaciones se terminen nunca. ¿Para quién es? Para familias con niños menores de 10 años, ya que el hotel no cuenta con un programa para adolescentes. En el segundo lugar encontramos Club Med Ixtapa. Una antigua hacienda con diseño contemporáneo para los reyes o reinas de la casa. ¿Por qué lo elegí? Por sus cuatro clubes de niños. Para los bebés de 4 a 23 meses está el Baby Club Med. El Petit Club Med se enfoca a los niños de 2 y 3 años. Y para los mayores de 4 años y menores de 10, tiene un paraíso de diversión el Mini Club Med. Y la sección Juniors Club Med está diseñada para chicos de 11 a 17 años. Podrás disfrutar de actividades circenses y menús solo para niños. Imperdible, su clase de trapecio. En un par de horas podrás balancearte en el aire como todo un trapecista. ¿Pero para quién es? Para familias amantes de los deportes como... Tenis, golf, fútbol, voleibol, basquetbol, ping pong, deportes acuáticos y muchos más. Y llegamos al primer lugar que es para... Sunscape Dorado Pacífico Ixtapa. Este resort, todo incluido, tiene una salida directa a la playa. ¿Por qué lo elegí? Además de que nos permite hacer nuestro propio check-in, cuenta con dos clubs de niños. El Explorers Club para niños de 3 a 12 años. Ahí podemos participar en concursos de castillos de arena, hacer alguna que otra manualidad increíble, divertirnos en el patio de juegos y hasta asistir a una noche de película. Y los adolescentes de 13 a 17 años podrán distraerse con juegos de mesa, jugar futbolito, billar o ajedrez. Así como participar en actividades acuáticas y noches de películas en el Cool Zone. También podrás vivir un campamento de ensueños en la playa. ¡Ojo! Si queremos comer platillos que realmente nos encanten, tenemos que visitar Snack Machine, un food truck que prepara todo tipo de snacks, desde hamburguesas a la parrilla hasta unos deliciosos hot dogs. ¡En serio, quiero uno! Otros de sus atractivos son The Kids Corner, un bar para niños, el imperdible, su parque acuático Sunny Play Splash, con sus dos divertidos toboganes. ¿A quién? Yo sinceramente se los recomiendo. El Sunscape Dorado Pacífico Ixtapa es un hotel ideal para familias con niños de diferentes edades y amantes del buen comer. Bueno, el tiempo se me terminó. Pero no puedo irme sin recordarles que ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adiós!